vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático hay gente que cree que todo el mundo le cree lo que dijeron y creo que el señor cashman es uno de ellos porque tú sabes que estos meetings de los general manager en el pasado era la oportunidad para encontrarse los managers y los general manager discutir y abrir negociaciones y cosas de estas porque ellos se veían en el hostal game cuando iban todos o en la serie mundial o en los winter meetings pero esta era una oportunidad como que dice donde todo el mundo ocupaba su atención pero resulta que eso antes se hacía inclusive mira voy a hablar con los boyers entonces mira nos vemos allá en tu suite o en la mía y vamos a discutir sobre tal cosa pero eso ahora ya desapareció con la tecnología hoy en día ya la tecnología te permite que te reúnas con quien sea cuando sea y a la hora que sea y no es necesario ni siquiera probablemente ir hasta allá correcto pero resulta entonces que esto se ha perdido mucho en el tema de por ejemplo en como tú dices se ha perdido mucho ese tacto en los juegos de estrellas sobre todo por la cantidad de compromisos y eventos que se han sumado a eso sea la agenda del juego de estrellas es algo que es imposible atender todos los eventos es imposible porque no porque porque inclusive chocan entonces entonces imposible para para los para los gerentes y los ejecutivos tomar ese tiempo y decir bueno vamos a aprovechar estos cuatro días de pausa que tenemos de temporada regular vámonos a reunirnos en una ciudad vamos disfrutamos del juego de estrés disfrutamos el gol ronder vi no 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 nos este nos reunimos eso 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 la agenda está totalmente copada en eventos que terminan siendo inclusive a veces inútiles para el negocio así es pero entonces en virtud de eso estos míticos la gente tiene la expectativa guau ahí van a negociar o tanes o ahí van a cambiar a juan soto de un amigo de los yanis preguntándome si ya habían llegado a un acuerdo y lo iban a anunciar en la rueda de prensa resulta que no eso se transforma en que la prensa está todos los días detrás de ellos y vas a tener que declarar todas las preguntas que a ti te hagan mira los medios son tan profundos amigos ilberto leonte y la gente que nos escucha que hoy el lunes decir eduardo pérez nuestro querido amigo y hijo de tani pérez que lo entrevistaron para gerente general de los medios y una de los para perdón para para manager de los medios y en una de esas entrevistas de las siete que le hicieron lo ponen frente a 30 personas a que les hagan preguntas como si estuviera contestando una rueda de prensa es decir ellos calibra y le dan una importancia muy grande a los medios entonces lo insólito de esto es que ellos sabiendo eso ellos teniendo allí un PR que es el que le debe decir di esto o no digas aquello no es prudente si es prudente o por lo menos que se pongan de acuerdo en decir lo que van a decir a mí me cuesta creer que un PR que realmente quiere asesorar a un hombre de la estatura de cashman le haya sugerido que dijera las cosas que dijo porque en primer lugar se está exonerando de responsabilidad y se la está dando a los medios se la está dando al azar o se la está dando a todo el mundo ok y en segundo lugar hay una información muy importante que recibí esta mañana entonces si ustedes saben que aaron jorge además de todo lo que es que es jugador y es capitán muy importante en la divisa es especial advisor del gerente y del presidente del equipo entonces yo pregunto lo siguiente probablemente tuvieron que prometerle todas estas cosas de que va a ser capitán de que le van a regalar un avión privado que le van a dar un resuit en no sé dónde un resort o lo que sea pero explíquenme ustedes en qué aaron jorge va a poder asesorar o decir y si así fuera y si así fuera mis queridos amigos guau aaron jorge están pagando una bola de plata como dirían en venezuela para que juegue y bate y esté sano entonces cuando tú empiezas a ver en una organización porque eso sí lo digo con todas las de la ley yo no soy periodista mis queridos amigos ayer yo no celebré yo soy analista yo soy ingeniero pero si fui gerente y presidente de compañías cuando tú exonegas tu responsabilidad cuando tú empiezas a divagar y no tienes un plan establecido sobre lo que vas a hacer hoy mañana y pasado señores les tengo una mala noticia mis queridos amigos de los ya que lo tengo por aquí no van a clasificar este año de acuerdo de acuerdo no van a clasificar porque señores se le fueron ahorita aquí tengo la lista se le fueron ahorita severino monta y germán y no viene se fue peralta middleton ryan weaver y jimmy cordero que son artistas de reparto y en la próxima temporada para señores la bomba de rico se puede salir del contrato de 36 millones con un saillón probablemente en su bolsillo anthony rizzo se va glaber torres se va clay holmes y jonathan lo hicida mis queridos amigos yo he estado cerca de una gerencia de un equipo del caribe como ustedes lo saben y eso nada que ver con las grandes ligas pero en las grandes ligas los equipos tienen un plan cuando tú tienes un shortstop joven en tus ligas menores tú dices sabes que este año no me voy a apresurar porque hay tres shortstop está swanson está bogart y está el otro ah pero en la otra agencia libre viene fulano entonces yo voy a esperar el turno de mi engaño eso se llama conseguir el jugador adecuado en la oportunidad adecuado y en el tiempo adecuado yo quiero preguntar a los fanáticos y ustedes dónde está la planificación de los yanquis de los mayores eso es lo que no se tiene es que precisamente lo he dicho por dos o tres años es que precisamente eso es lo que no se tiene o sea lo que lo que pasó este año o sea lo que pasa lo que está pasando básicamente lo que está pasando básicamente es que ellos tienen una filosofía de hace muchos años y es lo que venimos hablando tiene una filosofía traída por el intrínseca de muchos años de que yo a punta de billetes compro los los mejores agentes libres tengo dinero para eso y armo un equipo en base a las mejores piezas no solo que yo tenga sino lo que tenga el béisbol las mejores piezas que tenga el béisbol y que puedan más o menos cuadrar en mis planes de juego yo puedo comprarlas porque tengo el dinero para eso entonces ahí entra en la primera óptica lo que pasa es que cuando tú abusas ha abusado de ese plan a veces te puede funcionar como les pasó como funcionó en el 2009 por ejemplo los yanquis quedaron campeones apunta también de billete con agentes libres y con todo eso y con lo que restaba el pequeño remanente de su de su de su nómina o de su o de sus granjas pero básicamente con agentes libres entonces tienes tu título fuiste exitoso y esa es tu filosofía ahora no lo puedes hacer ahora porque tienes una nómina llena porque hiciste inversiones en los últimos años sumamente malas porque sobre tienes comprometido muchísimo dinero y no tienes los y tienes públicamente estás estás diciendo públicamente que necesitas que no vas a cambiar estrategias que vas a mantener tu misma estrategia pero a la vez necesitas cambiarla porque tus únicos recursos están en tu organización pero a la vez a esos recursos de tu organización no le estás dando oportunidades de crecimiento entonces ahí es donde entra el gran conflicto entonces que entonces un ahí es donde empiezan los inventos entonces un día eh subo a jason domínguez jason domínguez sin estar sin estar listo para grandes ligas se me lesiona tengo otros prospectos dentro de la organización que en otra cualquier otra organización ya hubieran recibido una oportunidad para jugar y comenzar a comenzar a desarrollarse pero con los yankees es sumamente difícil que te den un chance y te desarrolles por eso que los yankees tienden a perder prospectos porque tú puedes ser un gran prospecto con los yankees pero si nunca te dan el chance para tú desarrollar tu juego nunca te nunca vas a lograr ese ese día a día tienes que ser o sea para que los yankees te den chance tú tienes que tener un estirpe como Derek Jeter de que tú eres un tipo que desde que desde que nació ya fuiste llamado a ser estrella pero si no no si no se hubiera llamado Derek Jeter sino que Derek Jeter se hubiese llamado eh eh Juan Martínez jamás le hubiesen dado el chance para jugar campo corto y con eso ahí es donde está la diferencia Leonte ahí es donde está la diferencia entre dos cosas una cosa es la estrategia y la estrategia es una sola la estrategia es donde tú quieres llegar pero ahí la táctica claro y la táctica se puede cambiar dependiendo en un momento para ganar o perder pero con el fin de que la estrategia se te dé por ejemplo yo no critico que hayan firmado a Rodón Rodón era un pitcher zurdo disponible ah bueno que si seleccionan mucho lo que sea eso le puede pasar a cualquiera pero para ellos era apuntar a que se iba a Severino este año que se iba a Monta se iba el otro y tener un pitcher de calibre y bueno vamos a invertir en él pero cuando tú empiezas a ver que hay cosas que no se están previendo por ejemplo en este momento todos los equipos de grandes ligas deberían buscar pitch por una razón muy sencilla el año pasado bien sea por el reloj o por el mal entrenamiento de entrenamiento por el uso o abuso de los brazos los pitchers se están dañando fácilmente ah pero quienes están en una situación competitiva mejor para eso para buscar pitchers los equipos que tienen un equipo en el campo garantizado llámese Bravos de Atlanta Astros de Houston Estampave o el que sea ¿por qué? porque lo que tienen que salir es a buscar brazos pero cuando tú tienes que resolver el left field tú tienes que resolver que tienes jugadores repetidos que se ponchan todos los días tres jugadores repetidos te dan 12 ponches todos los días porque si tienes tres estantos todos los días te van a meter 10, 12 ponches correcto entonces estratégicamente y tácticamente los equipos hoy si yo fuera gerente general de un equipo ya le hubiera contratado a Michael Waka a Montgomery o al otro ya lo hubiera contratado porque los brazos probablemente esos mismos se van a dañar entonces cuando tú vas a la guerra con una situación de desventaja de ese tamaño tú estás frito porque ni siquiera tienes un backup quizás Clark Smith o el mismo Michael King son unas buenas promesas son pitchers que ya han demostrado que pueden abrir juegos etcétera pero tú tienes a Houston que además de todo lo que tiene va a volver Luis García y vas a tener también a Hunter Brown y vas a tener a Francia pero es que cuántos por ejemplo y ese caso siempre lo traen en Dominicana también a manera de juego pero en el fondo tiene mucha razón ¿cuántos pitchers dominicanos no han desperdiciado los Yankees en ligas menores? como Johnny Brito o sea casos como ellos hay como siete en la lista ah que Severino y Germán ah ¿cómo? sí o sea Severino y Germán sí son parte de esa camada claro pero Severino y Germán tuvieron que ganárselo a pulso el chance para poder demostrar que eran pitchers que pertenecían ahí por Dios o sea Brito Brito tuvo excelentes actuaciones y lo bajaron a ligas menores así es o sea o sea un lanzador como Luis Gil en otra organización hubiese ya ya fuese parte del staff se me va hay uno que mandaron a Oakland hay uno que se me va ahorita que mandaron a Oakland también otro dominicano casi Sears el surdo Sears entonces entonces hay demasiado o sea y fíjate y si voy a casos atrás más extremos errores de los Yankees lo que lo que los Yankees hicieron con la carrera del catcher Jesús Montero venezolano eso es nefasto nefasto o sea después de que tú tienes yo te pongo yo te estoy generando criando como el mejor prospecto de las grandes ligas te subo me da resultado y al año siguiente te contrato un catcher para no darte la receptoría eso es criminal entonces obviamente ah no que el muchacho no aguantó la presión mentalmente eso no lo aguanta nadie hermano eso no lo aguanta nadie ahí viene lo del jugador oportuno en el tiempo oportuno y todas esas cosas pero fíjense una cosa el tema de Gary Sánchez no que Gary Sánchez que es malo defensivamente pero hermano o sea a mí una vez me lo mira y te lo confieso me lo confesó una de Gary Sánchez Gary Sánchez me dijo una vez a mí hermano yo vengo a debatir 31 honrones no entiendo qué más quieren de mí qué más quieren de mí si yo ah que mi defensiva no es de guante de oro pero si Gary Sánchez jugara con cuando Gary Sánchez se fue a los Twins ya se acabó ah mira que es un catcher o sea yo no veo que por ejemplo que el catcher que por ejemplo que si Adley Rushman en los Orioles no sea guante de oro si en el caso de Adley Rushman no fuera guante de oro no hay no es un gran drama hay catchers o sea Mike Piazza ese gol de la fama y fue y fue defensivamente fue malo entonces esa presión adicional que hubo sobre Gary Sánchez llevó a que los Yankees llevó a que los Yankees desecharan a un tremendo catcher ofensivo lo dañaran mentalmente y terminan los Yankees con prácticamente dos receptores de reserva como Higashioca y Treviño a ver cuál de los dos no pero con un guante de oro con un catcher guante de oro ya voy es que el problema de eso es no haberte entendido que no necesariamente por no contar con la defensa de Gary Sánchez ibas a desprenderte de su bate muy fácil pudiste haber trabajando en Gary Sánchez en tu bateador asignado o en tu primera base claro no podías votar a la basura un tipo que implementó en una marca de llegar a 100 monrones más rápidos que cualquier otro correcto porque era un poderoso era un slugger lo podías sostener como tú dices lo pongo a jugar a primera base y me evito y me evito gastar todos esos pocos millones en rizo y es que el daño no era solamente de Gary Sánchez como receptor era que el daño era completo en la línea central o sea era una pieza más del mal armado rompecabezas de los Yankees porque esa falta de la temporada esa falta de la temporada esa fue la misma temporada en la que pusiste a Gleyber Torres reforzado en Sior Stop que no podía correr dos metros para cada lado porque no le da su cuerpo y tenías un centerfield que el brazo mío el izquierdo es más todavía entonces es allí cuando todo se resume en un mal plan en una falta de estructura y lo que dice John es para analizar que es que sigue sigue porque a futuro los Yankees siguen careciendo de estructura ese equipo tiene muchos más huecos que traer a Juan Soto o a Cody Bellinger créanme pero fíjate una cosa el 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 detalle de Gary Sánchez Enrique Roja lo dijo siempre él es un bate de grandes ligas lo demás está por verse pero no te tranquilo que Gary Sánchez va a firmar ahorita donde firme Blake Snell porque Blake Snell se va a meter un sallón en el bolsillo y la mejoría desde que le empezó a quechar Gary Sánchez fue extraordinario oye y no es casualidad no es casualidad que también este y eso y eso también sabes que tenemos también hay buena información o sea el trabajo que ha venido que vino realizando Gary Sánchez en compañía de Berto Andrade que está como instructor de receptores en San Diego también ayudó mucho a su mejoría o sea es prácticamente sacarlo mentalmente como conversé con Berto dice es prácticamente sacarlo mentalmente del estado como está y decirle bueno vamos a trabajar en conjunto pero bajar esa presión esa presión que tenían en los Yankees no existía en San Diego y eso ayudó a que el muchacho a que poco a poco su defensiva fuera mejorando haciendo un trabajo en conjunto con los con el cuerpo de coaches con la organización oí Gary Sánchez se ve un catcher mucho o sea se ve un jugador mucho más completo después de su estadía en San Diego lamentablemente por el desastre financiero que hay en San Diego el equipo no puede firmarlo no porque no quieren no porque no quieren sino porque no pueden porque hay un desastre financiero en San Diego pero yo sé que el equipo que firme a Gary Sánchez para el año que viene porque no le va a faltar trabajo para el año que viene sé que el equipo que lo firme va a beneficiarse mucho del trabajo que hizo en San Diego ¿oíste? donde vaya Blake Snell ahí va a ir Gary Sánchez pero fíjate una cosa vamos a suponer que todo eso era verdad que Gary Sánchez tenía problemas defensivos que los fanáticos se burlaban porque dejaba pasar la pelota y se perdieron muchos juegos todo lo que usted quiera el proceso de aprendizaje de Gary Sánchez fue tortuoso tú sales de él y lo cambias por algo significativo pero no lo entregaste por Kiner Falefa entregaste allí Urshela y te dieron a Josh Donaldson 50 millones atrás sí 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 el paquete chileno fue lo que le dieron y sabes lo que dijo en una oportunidad lo digo no sé si fue Cashman fue el que lo dijo que en una oportunidad le digo a Boone bueno ya salimos de Gary Sánchez pero ahí tienes a Donaldson y espero que me lo pongas a jugar claro con 50 millones cuando tú caes en esta desesperación y voy a redondear la idea de que este año tienes que ganar algo porque si no te vas a ir entonces tú dices Juan Soto a los Yankees Juan Soto va a ser un rental señores Scott Boras no va a firmar un contrato ni va a permitir un cambio de él sino para que le paguen un año y bien pagado entonces tú vas a entregarle ¿qué quiere San Diego por Juan Soto? San Diego quiere pitchers ¿dónde están los pitchers de los Yankees que van a ir a San Diego? no los hay olvídate de pitchers ¿qué más le puedes entregar? no tienes que entregarle no, pero es que San Diego quiere pitchers de acuerdo de acuerdo pero es que ni siquiera fue fuera por no pitchers no tienes que entregarle ¿a quién vas a entregar? a Kleyber le van a entregar a Domínguez por Soto a mí me parece que entregar un muchacho que promete tanto y que se ha hablado tanto por un rental de un año para que el señor Cashman gane una hipotética serie mundial que no sabemos si la va a ganar sin pitchers me parece que es un disparate por cierto Scott Boras acaba de declarar en las reuniones estas de gerente los agentes se dan una pasadita por allá ustedes saben como a y también declara a pasear a pasear que él está así palabras textuales definitivamente Juan Soto está en los planes de los padres de San Diego para la próxima temporada palabras de Scott Boras este no dice nada sin pensarlo sepan claro que está pensando en su negocio totalmente él pero a ver Gilberto Gilberto pero está diciendo la verdad ese sí no no está diciendo lo que la gente cree que él dijo y que no era verdad él está diciendo la verdad si tú tienes a Juan Soto tienes a Manny Machado tienes a Tatis tienes a King tienes a Cronenberg y a toda esa gente que vas a buscar en el mercado P y Chers se te fue Blake Snell se te fue el otro P y Chers eso es dos más dos ahí no hay más nada ellos expusieron su plan para el próximo año que definitivamente es una alineación que incluye a Juan Soto están buscando más bateadores zurdos en lugar de menos palabras de Scott Boras en relación con los padres de San Diego bueno bueno entonces mira ahí viene ahí viene una pelea que hay que analizarla muy bien cuando uno vaya a hablar sobre predicciones o escenarios que pueden haber de contratación de agentes libres porque por ejemplo Baltimore necesita picheo y yo creo que Baltimore es capaz de poner en la mesa de negociación con Anthony Santander sí sí fácil fácil ahora hay equipos que no tienen a nada que poner o tienen que resolver problemas primero de los que ya tienen o sea Baltimore puede salir esta campaña con lo que tenía con uno o dos picheos más y ya pero hay equipos que no que están en el borderline que ya no pueden más con la situación que tienen vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar Fanáticos del Fanático a Windows por el momento es que no es que no sea seguro que no 捨